Se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular y esto significa el fortalecer a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro, sobre todo las empresas extranjeras que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos. ¿Recuerdan ustedes cuando las heladas, que hubieron apagones, se quedó Texas sin luz? Nosotros restablecimos el servicio en una semana, porque se mantiene como empresa pública la Comisión Federal de Electricidad. No olvidar al general Cárdenas, que procuró que la industria eléctrica fuese como el petróleo de los mexicanos. No olvidar al presidente Adolfo López Mateos, que en 1960 hizo lo mismo, y por eso se lograron electrificar todos los pueblos. Con el neoliberalismo se inició con una política de pillaje, de saqueo y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban, como en la época colonial. Todo eso ya se terminó y estábamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad. En esa misma iniciativa se establece que para la explotación de litio sólo va a poder hacerlo la nación.